7.35 minutos. Antes de presentar a Marilena Núñez, señores, tengo la información de que a las 4 de la tarde en Tabú Bambú hay una rueda de prensa del Dr. Marino Vinicio Castillo, de Pelegrín Castillo y de Vinicito Castillo y de Juárez Castillo. Rueda de prensa a las 4 de la tarde en Tabú Bambú para establecer su posición con relación al tema del reglamento. También hoy puede producirse un pronunciamiento de un grupo de diputados que están elaborando un documento sobre este tema. Diputados de distintos partidos que están elaborando un documento sobre este tema. Son las 7.35 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, Eury, eso huele como a ruptura, esa rueda de prensa, la ruptura anunciada. ¿No crees? Bueno, ellos lo habían dicho, de que si se tomaba una decisión en esa línea, podían romper con el gobierno. ¿Usted recuerda aquello que tú calificaste de chantaje y eso? Él decía, no, no es un chantaje, una respuesta. Vamos a esperar y a estar atentos a esa rueda de prensa a las 4 de la tarde. Ustedes recuerdan el proyecto que tenía la alcaldía de Santo Domingo en El Mirador para construir o ampliar, porque ella estaba trabajando en una primera fase, una planta de preparación de abono orgánico en base a los desechos producidos por el mismo parque, El Mirador Sur. La buena noticia es que el ayuntamiento desistió de eso. La mala noticia es cómo inician un proyecto así, sin consultar, con el ministerio encargado del área, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Recuerden que ayer llamamos al ministro de Medio Ambiente, el doctor Bautista Rojas, a propósito del incendio forestal en Constanza, en Valle Nuevo, y aprovechamos para tratarle varios temas. Entre esos, el del mirador. Y él dijo, cerrando el teléfono de esta conversación con ustedes en el sol de la mañana, llamaré a la alcaldía para que desistan de eso. Él dijo que había visto eso y que era imposible, que eso sencillamente no se podía permitir. Entonces, bien por el ayuntamiento de Santo Domingo, que busca generar más espacios públicos, espacios abiertos al aire libre para el disfrute de todos. Y esto de manera gratuita, bien. Pero que esto siempre se haga tomando en cuenta la naturaleza de cada área, en este caso un pulmón de la ciudad, un área verde como El Mirador, y tomando en cuenta a todos. No hay manera de uno poder beneficiar a un grupo afectando a otros. Hay que tomar en cuenta a todos. Si uno contamina, no solamente con basura, hay contaminación sonora. Decía ayer, la canquiña, muy bien. Tener una área infantil para el disfrute de todos y que toda la familia pueda ir el domingo. El domingo todos los padres de niños pequeños tienen el problema de qué hacer con estos muchachos. Que boten energía, que corren y saltan bien. Pero han afectado el domingo, el día de las familias, estar tranquilos de todos los residentes en la zona. Entonces, es responsabilidad del ayuntamiento también controlar ese ruido. Como controlar el ruido que provocó, por ejemplo, en diciembre, con la ciudad de las luces ahí en el Parque Iberoamericano. Entonces, todos nos necesitamos. Como los empleadores pueden vivir sin los empleados. Y viceversa, los empleados sin los empleadores. Como los políticos pueden vivir sin los votantes. Y nosotros los votantes, los ciudadanos, sin esos políticos que dirigen. Todos nos necesitamos. Entonces, cada medida que tomen en cuenta el universo completo. Por otro lado, destacar el anuncio hecho de que el gobierno va a suspender las visitas de los domingos por todo un proyecto intensivo de inauguración de escuelas. Y muchas de ellas con tanda extendida. Esto desde el primero hasta el 18 de agosto va a trabajar de lunes a viernes por las tardes. El sábado sería día de descanso. Y el domingo en la mañana. Bien por esto, a propósito, ojalá que tengamos la oportunidad de hablar con autoridades del Ministerio de Educación para conocer el currículum. ¿Cómo se van a emplear esas horas de la tarde en el proyecto de tanda extendida? Esto es muy importante. Sabemos, hay dos puntos. Cada cambio implica un proceso de ajustes. O sea, que es normal que al principio, ¿verdad? No todo esté perfecto. Y lo otro, como eso era una prioridad número uno más del gobierno. Sabemos que esto se ha acelerado. No se sabe si se ha completado todo. Pero está la duda. ¿Qué incluye el currículum vespertino por el proyecto de tanda extendida? Una respuesta que vamos a tratar de conseguir. Y la otra, que es una inquietud que han hecho los expertos en ingeniería sismo resistente de hace tiempo. ¿Estas construcciones se han hecho en base a la ingeniería sismo resistente? Cuando uno pregunta, las autoridades dicen que sí. Sin embargo, cuando uno conversa con ingenieros como Leonardo Reyes Madera o ingenieros de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, dicen que no. El estudio más reciente de esta oficina destaca que el 91% de las escuelas se caería ante un leve terremoto de pequeña magnitud. ¿Y por qué uno cree en esto? Por la vivencia que tuvimos, y esto involucra a dos gobiernos. El gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, que presidió Hipólito Mejía, y el gobierno del PLD, que presidía el doctor Donal Fernández. Cuando aquel movimiento fuerte que afectó, creo que fue en septiembre del 2003, estaba Hipólito Mejía como presidente. En Puerto Plata hubo una escuela que se afectó mucho. ¿Qué pasa? ¿Fue reconstruida con el mismo vicio de construcción? ¿Tomaron en cuenta la ingeniería sismo resistente? No, y por eso la duda. Entonces, a tomar en cuenta este estudio, llamado Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica Escolar, y que presenta casos de Villa Altagracia, San Cristóbal, Palenque, Cambita, los Bajos de Jaina, Yaguate, entre otros. Es grave esto, ojalá que no sea cierto, pero todos coinciden en lo mismo. Importante también lo dicho por médicos de Semadoja, que es el Centro de Educación Médica de la Amistad Domínico-Japonesa, un centro que funciona con equipos muy modernos, profesionales muy capacitados, y qué bueno que existen. ¿Qué dicen ellos? Que ellos reciben mínimo dos casos por mes de pacientes con sospecha de maltrato físico. O sea, niños menores de dos años que llegan con fracturas en las extremidades inferiores, superiores, con lesiones cerebrales. Si ellos dicen, por ejemplo, el fémur, las condiciones del fémur de un niño de esa edad, no es para que ante una simple caída se fracture. Que esto tiene que ser con un golpe de mucho impacto. Y dicen esto porque todos los médicos deben estar preparados para esto y denunciar cualquier lesión que llegue a emergencia, que lleve como la señal de alarma, que pueda haber un maltrato físico, infantil, o algo de violencia de género, de violencia intrafamiliar. A propósito de eso, hay un seminario el 26 de julio, que es cómo interpretar las imágenes radiológicas y demás para ver si tienen relación con violencia de género y maltrato infantil. Y finalmente, sobre la chikungunya, hasta el momento habíamos destacado que en muchos países centroamericanos y de la región, cuando se presentaban los primeros casos, decían que habían sido importados de la República Dominicana, con el daño que esto nos hacía a nivel de imagen. La buena noticia ahora es que muchos de estos países del área, sobre todo los países centroamericanos, están pidiendo asistencia a la República Dominicana por el éxito que ha tenido al enfrentar. Ustedes dirán, éxito, con tantos casos. Las autoridades lo dijeron desde enero, que al no tener anticuerpos, como no era una enfermedad endémica, iba a afectar un alto porcentaje de la población. ¿Y por qué éxito? Porque definieron de una vez el protocolo e hicieron lo que decían que había que hacer los organismos internacionales. Esta información la ofreció José Moya, él es consultor de la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, y países que han pedido esta asistencia son como Panamá, Honduras, Nicaragua. En muchos casos piden que vayan médicos dominicanos para explicar esto y algo que se ha hecho, que el protocolo definido por el Ministerio de Salud Pública se ha enviado a estos países para que les sirva de modelo a ellos, a Mauri, para enfrentar los efectos de la chikungunya.